¿Qué onda mi gente? Pues buenos días, acaba de pasar ahora sí el esperado debut de Shara Bullet, el dagestano striker y la verdad que me dejó muy impresionado la forma como peleó, sí le faltan algunas cosas, algunos detalles que tiene que mejorar tal como la defensa de derribos, los intentos de sumisión, por ahí Bruno Silva cambió la estrategia de primer round al segundo y el tercero se lo llevó a piso bastante fácil y pues bueno la verdad es que Shara Bullet no pudo en realidad así como que levantarse aún así no se le vio como que la intención de quererse levantar, estuvo muy cómodo la verdad, estuvo muy cómodo en el piso con la espalda en el piso, llovieron muchos golpes de parte de Shara a Bruno, Bruno la verdad a pesar de haber estado en la posición dominante no hizo mucho la verdad, en realidad estuvo recibiendo demasiado castigo de parte de Shara y cuando se llegó a separar de Shara incluso este intentó hacer varias patadas, algunas fueron muy buenas, fueron conectadas y pues bueno en general la pelea Shara se la llevó por decisión unánime, el striking es uno de los mejores strikers que hasta el momento han estado ahí en esta división debutando, tiene unas patadas tremendas, unas patadas low kicks, perras, ahí se veía incluso en la pierna de Bruno Silva se veía bastante lastimada, tanto la izquierda como la derecha, ambas piernas las tenía molidas yo había visto algunos videos de Shara Bullet antes de UFC y justamente eso es lo que vi, que tiene unas low kicks bastante fuertes y pues no decepcionó, la verdad es que si las utilizó, es yo creo que su mayor arma, las low kicks y las low kicks internas está muy muy canijo, pero si tiene que mejorar bastante, tiene que mejorar ese grappling, ese wrestling de los intentos de su misión porque claramente después de esta pelea muchos ya observaron que esta es prácticamente su debilidad tiene que mejorarla mucho porque incluso si le ponen a un luchador de medio pelo si lo van a poder derribar y lo van a poder controlar, un luchador que sepa controlar mejor el piso que Bruno Silva fácilmente podría terminar con este hype de Shara Bullet pero de ahí en fuera, lo de todo el tema en general de su debut, la verdad estuvo muy chingón pelea bastante bien, de pie, no le puedes negar absolutamente nada solamente que si recibe mucho castigo, si lo pueden conectar pero la verdad es que tiene muy buena quejada, tiene quejada bastante fuerte entonces eso también es algo que tiene que mejorar él y bueno hay que tomar en cuenta que solamente tiene la visión de un ojo y aún así con esa visión de un ojo se llevó una decisión unánime y le metió una chinga desde el inicio hasta el final a Bruno Silva pese a que Bruno Silva lo derribó en el segundo round y lo derribó en el tercero como unas dos o tres veces aún con esos derribos y en la posición dominante no hizo nada entonces es por eso que yo entiendo que los jueces le dieron la decisión unánime a Shara porque Shara incluso como lo digo, estando abajo fue el que propuso más fue el que dio más, fue el que más repartió y pues bueno si conectó algunos cuantos pero en realidad quien se vio más dominante pese al estar abajo ese fue Shara Bullet así que pues bueno no es como que una decisión que me haya sorprendido o que mucha gente pueda decir no se lo robaron a Bruno porque lo derribó no solamente costa de derribar y estar ahí también tienes que proponer y tienes que demostrar que es quien está dominando en el transcurso de lo que están en piso y pues bueno lamentablemente Bruno Silva no demostró eso y pues bueno Shara Bullet que patadas tan tremendas que fintas tan chingonas de las patadas que él maneja la patada que es una finta que tira como que a la pierna y luego la levanta a una high kick es hermosa la tira perfecta la verdad y la última que tiró también abajo que era como tipo low como una up kick que estaba Shara en piso lo patea, patea a Bruno Silva y luego la regresa y lo vuelve a patear eso estuvo muy chingón entonces es un peligro definitivamente es un peligro en esta división de los pesos medios es un gran debut en esta división pero si tiene que mejorar muchos aspectos y si lo hace va a estar imparable este peleador de verdad que de verdad quiero volverlo a ver quiero volverlo a ver pelear contra alguien más y a ver cómo le va pero yo creo que el hype es real me subo al tren del hype y vamos a esperar a ver qué es lo que sigue vamos a seguir viendo aquí la cartelera UFC 294 a ver hasta cuándo podemos porque tenemos ahí por ahí un compromiso pero bueno aquí les dejo este video mis comentarios sobre el debut de Shara Bullet déjame aquí tus comentarios crees que Shara vaya a llegar lejos crees que vaya a mejorar y le puede ir mucho mejor o a lo mejor el hype es falso no es tan real como lo están pintando qué es lo que opinas déjame aquí tus comentarios y los estoy leyendo vamos a seguir viendo el evento saludos